Muchas gracias. Pasamos a la pregunta de Leganemos sobre las viviendas de Enxule. ¿Quién toma la palabra? La señora Cruz. Gracias. Se firmó un convenio de colaboración entre la empresa municipal Enxule y la delegación, entonces, de Asuntos Sociales, y, otra vez, Servicios Sociales del Ayuntamiento de Leganés, para la puesta a disposición de viviendas no adjudicadas por la empresa pública a familias que estuviesen en situación de emergencia social dictaminada por el personal técnico de Servicios Sociales, bajo un alquilar social de 120 euros. El Grupo Municipal de Leganemos, formulamos las siguientes preguntas, que son varias, pero nos parecía una formalidad hacerlas por separado, y por eso van en la misma tanda. ¿Cuántas viviendas han sido adjudicadas bajo este convenio con alquiler social a familias en situación de emergencia en nuestro municipio? ¿Cuántas viviendas hay actualmente sin adjudicar del Enxule, que están vacías, porque no han sido facilitadas dichas viviendas para que puedan ser adjudicadas a familias en situación de emergencia social? Si el nuevo Gobierno de la Corporación va a poner a disposición estas viviendas ahora, y qué valoración hace sobre el funcionamiento de este convenio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como bien sabe, todavía el Consejo de Administración de Enxule es el de la base legislatura. Hoy acabamos de constituir el nuevo Consejo de Administración. Tenemos que convocarlo, tenemos que reunirlo, y tenemos que tomar decisiones sobre el futuro de la empresa municipal del suelo y todo lo que tiene que ver con ella. Ahora mismo hay 106 viviendas vacías pendientes de su venta, de adjudicación. Hay 31 viviendas adjudicadas a través de informes positivos de servicios sociales, personas, vecinos en situación de emergencia. 20 de ellas que pagan una renta mínima y otras 11 que, por situación económica, pagan un alquiler un poco más alto. En total hay 31 viviendas de este tipo adjudicadas. Sobre la valoración que hacemos, nos parece positivo el acuerdo entre el Ayuntamiento y Enxule. Habrá que valorar en el futuro cuáles van a ser las relaciones o el marco de relaciones que se va a establecer entre servicios sociales y la empresa municipal del suelo. Una vez que hayamos tomado posesión en Enxule, ya hayamos visto cuál es la situación económica. Yo creo que ha sido hoy o ayer, ha llegado un listado bastante largo de solicitudes de documentación a Enxule. He dado ya instrucciones para que vayan preparando todas esas documentaciones y se la envíen en el menor tiempo posible. Entonces, bueno, pues en los próximos días tendremos oportunidad de que tengan todas esas informaciones y ver con mayor amplitud en qué situación estamos y qué posibilidades hay. Muchas gracias. Pasamos a la parte de Seleuca en Sumo. La primera pregunta es de Leganemos. ¿Quién toma? Señora Cruz. Gracias. El último pliego, porque existe un contrato con la empresa Jugarnia de Servicio Externalizado de Promoción y Prevención de la Salud, que era de 2010-2012, se prorrogó por dos años y una vez terminada esta prórroga, según nos transmiten, el concejal responsable de la anterior corporación informó a la empresa que se iba a continuar dando el servicio hasta el final del curso escolar. Pero, al parecer, no se tramitó debidamente en la Junta de Gobierno y el anterior alcalde Jesús Gómez no firmó las facturas, llegándose a comunicar la finalización del servicio el día 26 de mayo, tras más de 15 años de servicio a la población en Leganés. Tras un comunicado de prensa de plantillas de sindicatos de la plantilla municipal denunciando esta situación, el anterior Gobierno de la Corporación dio marcha atrás respecto a esta finalización abrupta del servicio el día 26 y se comunicó que el servicio se mantendría a la espera de que la asesoría jurídica del Ayuntamiento elaborara un informe. La empresa prestataria afirma que el Ayuntamiento lleva sin tramitar las facturas para pagarle desde enero, habiendo presentado recurso judicial, y las seis personas que prestan el servicio llevan sin cobrar la nómina desde el mes de abril. En base a todo lo anterior, en nuestro grupo municipal, formulamos las siguientes preguntas. Si se han abonado las facturas pendientes por los meses de servicio efectivamente prestados, si se va a seguir prestando el servicio por la empresa actual mientras se tramita un nuevo pliego y si ha considerado la concejalía o la Junta de Gobierno que se preste este servicio con recursos propios y personal municipal. Gracias. Muchas gracias. Señora Micó. Sí. Ante esta pregunta decir que hemos recuperado el expediente y todas las facturas que había del 2015. Ahora estamos en conversaciones con asesoría jurídica, intervención y contratación, con el objetivo de dar una respuesta al llegar al problema. Y cuando tengamos esa respuesta, se les dará información por escrito. Gracias. La última pregunta de Uleg. ¿Quién ha... Situación y soluciones para el personal técnico de los estatutos municipales? Situación y soluciones para el personal técnico de los teatros de Leganés. Esa es de Leganemos. Ah, perdón. Ejézla, vamos a... Está mal. Vale, perdón. El señor Sánchez. Bien, ante la situación generada en el servicio de asistencias técnicas de los teatros de Leganés, un servicio privatizado desde hace muchos años, pero de anterior gestión directa, como tantos otros, una vez gastado todo el presupuesto destinado, que debería haber cubierto hasta el 20 de octubre de 2015, que es cuando finaliza el pliego, y que ha tenido como consecuencia, primero, la reducción a la mitad del personal técnico, decisión del anterior Gobierno municipal, generando una situación insostenible para los trabajadores que prestan dicho servicio, que solo podrán trabajar la mitad hasta julio, viéndose obligados a cesar en el trabajo desde el 1 de agosto hasta octubre. Y existiendo la posibilidad de que este personal autónomo busque trabajo fuera, con lo que habría que contratar a nuevo personal e invertir en su formación, y, en segundo lugar, que no se conceda el uso público de los teatros a entidades locales hasta octubre, con la merma que esto supone para la vida social de nuestro municipio, el Grupo Municipal Leganemos, preguntamos que qué medidas va a tomar el Gobierno municipal para solucionar este problema, garantizar el uso público de los teatros municipales, así como la estabilidad y los derechos laborales del personal técnico de los teatros municipales. Muchas gracias. Señor Martínez de la Sierra. Gracias de nuevo, señor alcalde. Bueno, pues las medidas que hemos tomado han sido las correctas para solucionar este problema. La ciudad de Leganés, los vecinos de Leganés, estaban condenados a no disfrutar de nuestros centros cívicos desde el 1 de agosto al 18 de octubre. Gracias a la intervención, en primer lugar, de mis técnicos, en segundo lugar, de los trabajadores del Ayuntamiento, especialmente de la zona interventora, hemos podido solucionar este problema y llegar a tiempo. De tal manera que la situación de los técnicos será la normal, la que tenían antes de este periodo de crisis. Es decir, todo se normalizará a partir del 1 de agosto. Y llegaremos hasta el 18 de octubre, porque hemos podido ampliar el contrato hasta esa fecha, hasta el 18 de octubre, sin problemas. Nada más y muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta también de Leganemo, sobre la aplicación de la ley de la memoria histórica en Leganés. El señor Sánchez. Sí, muchas gracias, señor alcalde. La ley 52-2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, es una ley del ordenamiento jurídico español que fue aprobada por el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 2007. Tras 38 años desde el fin de la dictadura franquista, 36 desde la elección de los ayuntamientos democráticos y 8 desde la aprobación de la cita de la ley, la Corporación Municipal de Leganés aún no ha cumplido en su integridad la referida normativa, situación que es de elemental decencia democrática resolver. Por todo ello, preguntamos cuándo piensa el Gobierno Municipal aplicar la ley de memoria histórica en Leganés. Señor Martín de la Sierra. Gracias de nuevo, señor alcalde. Pues vamos a empezar a aplicarla inmediatamente. Inmediatamente. Empezaremos por las cuestiones que efectivamente sean económicas o sea de coste cero al ayuntamiento para posteriormente hacer estudios y análisis en aquellas donde se pueda crear alguna conflictividad pues de cara a los vecinos y a correos, etcétera, etcétera. Pero la vamos a aplicar inmediatamente. Nada más y muchas gracias. Gracias.